El escenario con seguridad, puntualidad y tiempo de 2 horas 35 minutos. Buenas tardes profesores, compañeros. Hoy el 12 de Agua Ciencia cuenta con el honor de dramatizar el fragmento de la novela 20 años después de Rosemary Sapia. Fundación Roberto por el Buen Camino celebraba su aniversario. 20 años de arduo pero gratificante trabajo. Por primera vez hacían una fiesta. La idea fue de Luis Carlos, apoyada por Enrique. María Cristina y la directiva de la fundación eligieron a Mami para que pronunciara el discurso de fondo. Merecida distinción porque en esos años ella logró capacitarse. Primero terminó el bachillerato y después obtuvo el título de trabajadora social. Mami es una mujer humilde que luchó sin descanso para sacar a sus hijos de la miseria. El cambio en ella resultaba de una diferencia abismal al transformarse en vulgar y vestida con harapos a una dama distinguida y elegante. María Cristina recordó el día en que Mami le pidió que le enseñara a caminar como una dama elegante y glamorosa. No cabía la menor duda. Logró superarse en todos los aspectos. A ella le encantaban los retos. Siempre decían, si alguien lo puede hacer, yo también puedo hacerlo o morir en el intento. En primera fila se hallaba el ministro de seguridad pública y a su lado Jaime, el hijo menor de Mami. Sin duda el preferido de su madre. Graduado de médico. Tengo años desde que el caso de Tuti, menor infractor, resocializado y posteriormente asesinado por un hombre o agente del crimen organizado. Conmoviera a la sociedad, provocando una serie de acciones entre las cuales más descartada fue la fundación Roberto Pueblo en un camino. Ahora, 20 años desde iniciada esta historia, el planteamiento será puesto a prueba nuevamente. Y el odio, la venganza, el revanchismo, por un lado, y la paz y el perdón, y las manos fraternales que ofrecen las oportunidades, se verán las caras otra vez, procurando contribuirse en las respuestas. Gracias. Gracias. Ok, para el debate, tres y tres reglas. Yo les digo la pregunta, saben o tienen su opinión, alzan a mano, hablan. Si en dado caso se quedan sin palabras para decir, simplemente dicen ya y le dan la oportunidad a alguien más que en algo que sí. Si no saben qué decir o no tienen opinión sobre el tema, simplemente no alzan a mano, no hablan sobre el tema, se quedan callados. Bueno, empezamos. Ok, al principio de la historia se dieron una serie de hechos y sucesos. ¿Qué piensan de la reacción de Jaime luego del incidente de la celebración del aniversario? ¿Fue correcta o no? ¿Por qué? Depende de las circunstancias. Cualquier persona en ese estado en el que estaba, porque él estaba enojado, ya que le separaron a su madre, el hijo mayor tomara la actitud que tomó. Ok, en la historia se habla mucho de lo que fue este personaje llamado Mami. Ese no es su nombre, pero así se da con usted en el libro. Ella pasó por una serie de situaciones, por muchos enfrentamientos durante toda la historia y pues lo pueden ver así. ¿Cuál piensan ustedes que fue la razón por la que Mami aguantó tanta situación? A ver, Maiza. Yo creo que todas buenas tardes, compañeros. Pienso yo respecto al libro, que Mami fue una luchadora y una guerrera, como lo hace demostrar para los momentos tuvo debilidades. Ya que muchas veces como mal le puso decaer, pero no le cayó. Era como hace el libro, tenía preocupaciones y era alcohólica. Por ende, María Cristina llegó a la vida de Mami y fue como un rayo de muro. Y se hicieron amigas y gracias a María Cristina pudo salir adelante. Pero siento que Mami tuvo muchas pérdidas de hijos, lo cual también fue preocupante, porque de muchas maneras ella quiso decaer. Pero gracias a Dios estuvo con la ayuda de Dios y de María Cristina. Es lo que yo pienso. Pienso que el amor de la madre es lo que la hizo aguantar tantas situaciones, empezar antes de perder a varios hijos. Hay algo que la lluma ella para ver a los restantes crecer y seguir adelante. Muy buena. ¿Cuántas temas que nos van a dar bien? Ok, también está la parte o el punto este donde hay otro personaje súper importante como lo es María Cristina. En la historia, sin ella pues, con ella se dieron muchas cosas de los dos de tu libro. Así que les pregunto yo a ustedes, ¿qué piensan sobre la perseverancia de María Cristina? ¿Por qué motiva esto a ustedes como chichos? Siento que te motiva como un ser humano. Ok, continúa Mami. Siento que te motiva como un ser humano ya que María Cristina. Era una joven o una señora ya de su edad que veía más a través de las personas. En este caso, los delincuentes. Era una persona que le daba ya un visto cuerpo a esa persona, que le daba aquella oportunidad de más que todo, una familia corredora con una persona que pudieran ellos pensar o decir, puedo contar con ellos, ya que en su momento María Cristina tuvo decaencias y también pudo llegar a ser una delincuentes. Eso fue también lo que me lo llevó a ella a perderles una oportunidad de vida y un aliento más. Tanto porque ella buscaba eso y un resugio para ellos. Que caigan bajo el engaño de sus maldades promesas. Y sí, me podrán matar, pero nunca intimidarán a esta organización, ni mucho menos lo legarán al propósito por el cual surgieron estos 20 años. Irma y su hijo se acercaron y Luis Carlos en voz baja le recomendó. Padre, no lo desafíen, un ambiente peligroso. Yo no soy más, no lo dudes. Ellos no combaten con el crimen y nosotros lo hacemos teniendo de la mano. Dando oportunidades, creando espacios en los cuales no reinen la maldad. Ese es el gran poder que Dios nos otorga. Y estoy segura que triunfaremos. La historia demuestra que siempre el bien vence al mal. El crimen nunca paga. Muchas gracias. Que caigan bajo el engaño de sus maldades promesas. Y sí, me podrán matar, pero nunca intimidarán a esta organización, ni mucho menos lo legarán al propósito por el cual surgieron estos 20 años. Irma y su hijo se acercaron y Luis Carlos en voz baja le recomendó. Padre, no lo desafíen, un ambiente peligroso. Yo lo soy más, no lo dudes. Ellos no combaten con el crimen y nosotros lo hacemos teniendo de la mano. Dando oportunidades, creando espacios en los cuales no reinen la maldad. Ese es el gran poder que Dios nos otorga. Y estoy segura que triunfaremos. La historia demuestra que siempre el bien vence al mal. El crimen nunca paga. Muchas gracias. Su esfuerzo, su esfuerzo por superarse, fue británico. Cuando salió del centro de cumplimiento, ya tenía el título de batillera en comercio, y María Cristina lo vengó para que fuera a la universidad. Él se empeñó en estudiar portabilidad, dado que le encantaban los números. Una vez guardado, la rueda pasó a ocuparse en el barrio de la fundación. Él era austero para comprar los gastos. Y se sumó en las cuentas, los barajos para la perpetuación. Pero no estaba en el texto con su nombre. Hablen fuerte. La rueda pasó a ocuparse en el barrio de la fundación. Su esfuerzo, su esfuerzo por superarse, fue británico. Cuando salió del centro de cumplimiento, ya tenía el título de batillera en comercio, y María Cristina lo vengó para que fuera a la universidad. Él se empeñó en estudiar portabilidad, dado que le encantaban los números. Una vez guardado, la rueda pasó a ocuparse en el barrio de la fundación. Él era austero para comprar los gastos. Y se sumó en las cuentas, los barajos para la perpetuación. Todo estaba en el texto con su nombre. Hablen fuerte. 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 ¿El hijo mayor tomara la actitud que tomó? ¿Qué más? ¿La dura, cuña? ¿La de más? Ok. En la historia se habla mucho de lo que fue este personaje llamado Mami. Ese no es su nombre, pero así se da con usted en el libro. Ella pasó por una serie de situaciones, por muchos enfrentamientos durante toda la historia y pues lo podemos ver así. ¿Cuál piensan ustedes que fue la razón por la que Mami aguantó tantas situaciones? A ver, Raiza. Yo creo que todas buenas tardes, compañeros. Pienso yo respecto al libro, que Mami fue una luchadora y una guerrera. Como lo hace demostrar, para los momentos tuvo debilidades. Ya que muchas veces como mal le puso decaer, pero no le cayó. Era, como hace el libro, tenía preocupaciones y era alcohólica. Por ende, María Cristina llegó a la vida de Mami y fue como un rayo de muro. Y se hicieron amigas y gracias a María Cristina pudo salir adelante. Pero siento que Mami tuvo muchas pérdidas de hijos, los cuales también fue preocupante. Porque de muchas maneras ella quiso decaer. Pero gracias a Dios estuvo en la ayuda de Dios y de María Cristina. Así es lo que yo quiero. Pienso que el amor de la madre, ya lo que la hizo avanzar tantas situaciones, comenzar antes de perder a varios hijos. Fue algo que la yumaía para ver a los restantes crecer y seguir adelante. Su esfuerzo, su esfuerzo por superarse, fue británico cuando salió del centro de cumplimiento. Ya tenía el tipo de batillera en comercio de María Cristina, lo dejó para que fuera a la universidad. Él se empeñó en estudiar portabilidad, dado que le encantaban los números. Una vez guardado, la rueda pasó a ocuparse y le pasó a la literatura de ella de la fundación. Él se empeñó en el centro de cumplimiento. 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 Gracias.